Acá con la conferencia de prensa, con este antioel Bancenas, conoce la fórmula, levanta sus manos, identifica, continuamos, vamos acá con Mocho. ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal? Lo primero es preguntarte sobre cómo te sientes tú, personalmente, hablamos con la ilusión que estabas afrontando este semestre cuando saliste de Copa América, me decías, quiero hacerlo bien con Mazatlán, ¿cómo te sientes? ¿Cómo llegas a esta fecha aquí? No, la verdad que me siento muy bien, pues si han podido seguirme en Mazatlán, han visto que he jugado todos los partidos, todos los minutos, o sea, en lo personal, bien porque pues puedo tener esa regularidad, es cierto que por ahí los resultados no nos acompañó, también estamos valorando que hemos hecho la cosa bien, la verdad el club está contento por eso, a pesar de que, como te digo, el resultado no nos acompañó, sabemos que hemos venido haciendo la cosa bien, en LISCOP, llegamos hasta cuarto, así que, la verdad que, pareciera como que no, pero la verdad que el equipo está haciendo todo lo posible, hemos tenido varios lesionados también, y la verdad que a pesar de eso lo hemos afrontado de una manera muy buena, muy correcta. Ricardo. Yo voy por acá. ¿Cómo repetir el buen momento de la Copa América? Bueno, yo creo que son rivales importantes, porque son los, digamos, rivales fuertes del área, sería muy bueno reafirmar en estos amistosos lo que se hizo en Copa América, y aparte, está el tema del famoso ranking de FIFA, que Canadá está ahí, como dicen, muy cerca, y un transferente de Canadá, pues, de examen cosas, puede costar algún tipo de beneficio para los torneos de oficina que viene. No, pues, la verdad que, ya que no tuvimos la fecha FIFA de septiembre, sabemos de que este es una fecha FIFA, pues, importante, porque, como tú dijiste, hay puntos del ranking FIFA en juego, son rivales que normalmente lo encontramos en eliminatoria, y yo creo que, pensando para lo que viene en noviembre, este es una buena manera de preparar al equipo, y saber de que lo que viene va a estar difícil, entonces, desde ahí, ver el partido como lo que es, un partido de alta exigencia, que tenemos que estar, por lo menos, al nivel que tuvimos en Copa América, no es presión, pero, desde ese punto tenemos que arrancar, ¿no?, si queremos sacar buenos resultados contra Estados Unidos y Canadá. Carián. Yo, para María Etermas, que, háblanos un poco, que ha hablado con ustedes, el profe, sabemos que, bueno, viene un partido con Estados Unidos, que nos fue muy bien contra ellos, un poco América, pero viene con un nuevo técnico, con muy buenos jugadores, con buen rendimiento, ¿qué ha podido hablar con el profe sobre eso? Bueno, el profe, la verdad, está trabajando, repasando, sobre todo, cosas del sistema táctico, de lo que veníamos haciendo, no ha hablado en sí todavía del equipo, porque yo creo que todavía no tiene el plantel completo, entonces, yo creo que esa información la quiere dar cuando estemos todos juntos, ¿no?, pero, solamente repaso, como te dije, de cosas tácticas, por ahí, que es normal, que a veces, no se nos olvide, pero sabemos que trabajamos de otra forma en el club, y por ahí, el repaso. Para tenerlo claro, para lo que viene. Roberto. Yuba, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fuiste uno de los líderes como América, y fuiste claro luego de ese primer partido en Miami, Uruguay, y automáticamente se cambió el chip. Nos falta a veces eso, arrancar de una vez, sino que nos cuesta como arrancar los partidos, darnos cuenta que no podemos ceder, Panamá no puede dar oportunidades y minutos. Para Panamá, cada minuto y cada partido es demasiado importante. Has hablado con los chicos, creo que esta es la clave de cada encuentro que vamos a tener. No, sí, aquella vez yo creo que fui un poco fuerte, también lo reconozco. ¿No crees fuerte? Yo creo que fui sincero, claro. Sí, también sincero, también sincero, pero se pudo haber mal interpretado también, así que los compañeros, la verdad, le expliqué después, le dije que no lo tomarán personal, al final todos queremos tirar para el mismo lugar, queremos ganar, y si hay que apretar como un líder que ahora estoy aquí en la selección, pues hay que apretar a todos, y el primero soy yo, de que tengo que estar a la altura de todos los partidos y tratar de contagiar a los compañeros. Arracar a la del minuto, ¿cómo tienes? Eso es lo que queremos, estar concentrados siempre en todos los partidos y que no nos cueste, ¿sabes? Y con ese día contra Uruguay, pues nos dimos cuenta en el segundo tiempo de que podíamos alcanzar algo más. Saludos, Marcenas, Daniel Franco de Nex Sports. Te quería consultar, ahora de cara a este nuevo partido contra Estados Unidos, llegan en un momento en donde también se discute mucho la fase ofensiva, lo de definir, lo de tener asociaciones, y pues muy paradójico, cuando en el partido contra Estados Unidos también había mucho manejo defensivo. Según tu disposición, que hablas de táctica, ¿cuál va a ser la función de Bárcenas, en este caso de tu persona? ¿Más directa o va a ser más de contribuir en los espacios? ¿Cuál crees que puede ser esa clave, sabiendo que son partidos vistosos? Pues yo no sé cuál vaya a ser la disposición, pero yo estoy a disposición siempre de lo que me pida el profe, él sabe que puede contar conmigo en diferentes posiciones y en diferentes roles, ya sea más ofensivo o más defensivo. Sí es cierto que por ahí hay que ver quiénes son los que están disponibles en cada posición, y desde ahí ver cómo podemos ayudar a la selección. Vamos a ver, vamos a ver, son partidos, como tú dices, también se pueden probar cosas, es normal, pero yo, a mi opinión, pienso que el profe no va a probar muchas cosas. Yo creo que va a ir con un equipo para competir bien y poder sacar el resultado como te llegue, que es lo que queremos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál sería el siguiente paso que debería dar esta selección nacional con esta generación actual, sabiendo de que se ha encima de la eliminatoria y demás? ¿Cuál considera que debería ser estos siguientes pasos que se debe dar tomando en cuenta el crecimiento que han tenido tus compañeros? La verdad que es muy sorprendido, la verdad, lo que hemos crecido en cuanto a la generación pasada, a esta, desde la eliminatoria de Qatar. La verdad que se ha visto un Panamá que ha hecho cosas diferentes, la verdad, y eso ha sido a la mentalidad también que por ahí el profe no ha traído, además de la hambre que cada jugador de Panamá tiene cuando le toca jugar, ya sea aquí o fuera, contento, la verdad, muy contento porque ahora puedo ver a cada uno de los jugadores y los compañeros jugando fuera, jugando con personalidad, sabiendo de que pueden alcanzar cosas si se lo proponen. Y por ahí también el ejemplo de los últimos que salieron, los Blas Pérez, los Tejadas, los Gavilán, que por ahí dejaron también esa bandera alta, como se dice. Y la verdad, contento, la verdad, porque hemos visto que tenemos casi 75 jugadores fuera jugando, eso quiere decir que algo bueno estamos haciendo. Y bueno, que estén todos preparados y estén listos cuando les toque jugar a la selección y poder traerlo acá. Como te dije, físicamente estoy, la verdad que le estoy dando mucha prioridad a la recuperación porque sé que no es fácil y luego allá donde el juego también hace mucho calor, así que es un poco más desgastante. La verdad que estoy muy mentalizado con el tema ese. Es cierto que por ahí he traído algunas lesiones en los últimos torneos y eso es lo que me tiene un poco preocupado porque no venía lesionándome en toda mi carrera y la verdad que le he dado mucha énfasis a eso. Yo creo que ahora estoy bien y la verdad que no creo dejar ningún detalle para poder seguir viniendo a la selección cuando me toque y igual ayudando a mi club allá en Másatrona, en México. Joel, para preguntarte, cuando se dio lo del fichaje de Jumita Rodríguez a la Liga Mexicana, se hicieron muchos comentarios de distintas personas, como también te pasó a ti cuando fuiste a México. Tú que también estuviste en Europa, porque tú me has dio a entender como que en Europa no todo lo que brilla es oro. Quería preguntarte esa comparación del fútbol de Europa donde tú estuviste con México y si tú consideras que la Liga Mexicana en nivel es la más difícil de una jugada. Bueno, yo creo que no hay nada con Europa, la verdad. Europa está en otro nivel, ya sea en la categoría que jugué yo, que fue la segunda de España, la verdad, muy difícil esa liga. Y si Puma dice que en Serbia no hay... o la gente piensa que el nivel es tan alto como piensa porque está en la estrella roja de Belgrado y no lo es, es por algo, porque él está allá, lo está viviendo y ve todo lo que hay alrededor, ¿no? En cuanto a nivel, la Liga Mexicana es muy buen nivel, la verdad, pero yo creo que no le llega a las ligas de Europa, en la que yo estuve, por ejemplo, yo creo que no le llega. Si es cierto que hay cosas que hay que mejorar en la Liga también de México, parece que no, pero si hay muchas cosas que se pueden mejorar a pesar de la gran organización que tienen. Pero está bien, yo creo que fue una decisión, en mi opinión, correcta para él, porque pues no fue una situación buena la que estaba viviendo allá y bueno, acá yo creo que se encuentra bien, se encuentra contento, al final es eso, ¿no? Al final es la felicidad que pueda conseguir el jugador y si el Juárez se lo está brindando, pues bienvenido sea, la verdad.